Hola, hola, ¿cómo está mi hermosa familia? Buenos días. Estamos aquí en este dominguito 2 de octubre, no se olvida. Y pues también Denise Dresser tampoco se le va a olvidar este 2 de octubre del 2022. Y bueno, de eso les vamos a platicar porque así le dijeron, pinche vendida. Bueno, le dijeron de todo. Ahorita les voy a platicar qué es lo que le dijeron. Vete a Polanco, le estuvieron diciendo. También cuando se subió al bicitaxi le dijeron al conductor, llévala al penal, jefe, por favor. Ahorita les voy a poner los videos porque hay muchos videos. Había mucha gente ahí grabando todo lo que le dijeron al adrecer. Y bueno, ¿qué tal allá el carnaval democrático en Brasil con las elecciones? ¿Qué creen? Están empatadísimos. Están informando que es probable que se vayan a una segunda vuelta porque están muy empatados. Eso no me gusta. Yo creo que ahora sí que Lula tiene que darle duro y macizo ahí. Si se van a segunda vuelta están muy empatados, pero está en vivo la transmisión porque pues en eso están en el conteo final. Allá quiero decirles que anda el Lorenzo Córdoba, anda ahí metiendo la mano. Y qué bueno que se fue el presidente de Morena, Mario Delgado, también andan allá. Entonces, bueno, pues les tengo esta información, pero como están vivos lo de Lula y Bolsonaro ahí en Brasil, vamos a empezar con lo de Denise Dresser. Además de que, bueno, pues quiero que se den cuenta ustedes de cómo estuvo esta corretiza que le pegaron a la bruja de la Denise Dresser, a la sopilota de la Denise Dresser. ¡Mil, mil gracias a todos los que se están conectando! ¡Gracias, mi queridísima Anaí de hermosa! ¡Gracias, Gloria Correa! ¡Mil, mil gracias! Y bueno, pues empezamos porque yo no les voy a decir más que los videos. Ahí están los testimonios de cómo la trataron, cómo la corrieron y cómo andaba con su risita burlona, pero con miedo. Y también déjenme decirles que andaba con ese lecona que trabaja con Carmen Aristegui. Así es que andaba ahí ese canijo también que le tunde duro y macizo a la 4T y al presidente. Entonces, bueno, pues aquí les tengo los videos y les digo, sí le dijeron de todo. Así le dijeron, ¿eh? ¡Pinche vendida! Le dijeron también, miren, aquí lo tengo, dice, una oportunista, se te olvidaron los muertos. ¿Quieres raja política? Le dijeron. También le dijeron, le gritaron, vete a Polanco. Y luego también, quiere llorar, nadie la quiere, quiere llorar, le estuvieron diciendo. Y un señor le dijo, ¿por qué viene a provocar, señora? Así también le reclamó. Todos estos están aquí en los videos. Dice, no las uvas, le dice un ciudadano cuando se subió al carrito. Dice, no las uvas. Y le dice otro, llévala hasta el penal, jefe, allá al penal de Santa Marta Catitla, ¿no? No, 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 le llovió duro y macizo a esta señora. ¡Qué horror! Bueno, pues para que sepan, para que vean que el tigre, lo comentábamos ayer también con la Aristegui, de que ya amenazó, de que ya viene con el nado sincronizado en contra del presidente. Y pues sí, el tigre, el tigre pueblo ya salió y ya despertó desde hace mucho. Así es que, bueno, pues aquí les tengo el primer video. Son como cinco o seis videos que les tengo. Y todo, ahí está, ahí está. No estamos inventando absolutamente nada. Todo lo que le gritaron al adrecer, ahorita se los voy a compartir. Permítanme tantito. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Espérenme tantito. Aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Aquí sigo, aquí sigo. Permítanme. Lo que pasa es que no se quiere visualizar aquí la página. Pero bueno, entonces les comento que, pues sí, esta Denise Dresser salió corriendo, huyendo. Aquí ya lo tenemos. Ya se visualizó. Perdonen, perdonen, pero es que así está ella, de oscura, de oscura esta señora. Vamos a ver este primer video de esta señora. Escúchenlo bien, porque ahí es cuando le empiezan a gritar. Vieja vendida, le dijeron. Vamos a escuchar. Permítanme tantito. Les voy a poner aquí el audio. Que se escuche mejor. Vamos a escuchar este primer video. Sigue caminando, sigue caminando. Sigue caminando, por favor. Sigue caminando, sigue caminando. No se aviente, no se aviente. Ejérrate. Te provocaron o el ruido que aprovecharon. No, le venía provocar. Que, ¿qué que viene aquí? Que, ¿qué que viene? ¡Fuera Fece! ¡Fuera Fece! ¡Fuera Fece! ¡Fuera Fece! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues así, así la echaron de el zócalo capitalino. Ese no es el único video. Aquí les tengo más. Porque, bueno, se dieron vuelo los ciudadanos sacando video cómo es que la expulsaron ahí del zócalo. Aquí tenemos otro. Dice, manifestantes corren a Denise Dresser del zócalo capitalino. Aquí lo tenemos. Vamos a verlo. Aquí se los tengo. Para que vean todo lo que le gritaron. ¡Fuera! 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 Estaba ahí con su risita burlona, nerviosa, vieja, horrorosa. Así, así la ven nuestros hermanos ciudadanos. Así la ven fea, horrorosa, porque ya sabemos, no es el físico, sino la actitud. Y tiene una actitud de bruja fea, así, de plano. Y bueno, aquí nuestro amigo Molotov también sube un video. Aquí se los voy a compartir para que lo vean ustedes. Y dice, repudio total a la espía Denise Dresser en la marcha del 2 de octubre, no se olvida. También a Alfredo Lecona le tocó cosechar lo que han sembrado. Alfredo Lecona es el que les digo que trabaja ahí con Denise, perdón, con Carmen Aristegui, es reportero. Ahorita nos vamos a su cuenta para que la vean. Vamos a ver este otro video. Vamos a verlo, y a escucharlo. Dice, así repudian a Denise Dresser de la movilización del 2 de octubre, no al oportunismo. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, gracias! Estas no son sus campos. Y tú también, Detona. ¿Por qué no dices cuánto cobras en Nueva TV, cabrón? ¡Vítimas de nuestro profesor y ahora vienes a la verdad! ¡Pinche mentira! ¡Fuera, gracias! ¡Aquí no está me agradable! escucharon ahí fue donde le dijeron pinche vendida es más vamos a volverlo a escuchar y también le exigen le dicen a lecona porque no dices cuánto te pagan allí en foro tv y bueno vamos a volverlo a escuchar y tú también ¡Pinche vendida! Así le dijeron al adreser. ¡Ándele! ¡Pinche vendida! ¡Híjole! Ahí está, ahí está. Y bueno, aquí tenemos otro. Dice, en la calle tenemos otros datos. A Denise Dreser la corren de la manifestación del 2 de octubre. Aquí tenemos esta. Este es otro video que otro usuario también ahí en redes sociales, pues lo subió. Emanuel Toledano. Ni perdón ni olvido, 2 de octubre no se olvida. Aquí la van escoltando a que se vaya fuera, fuera, hacia 5 de septiembre. Miren aquí. 16 de septiembre, perdón. Aquí está. Vean. Bueno, vamos a escucharla. Aquí esta manifestación. Tengo varios, varios videos. Vean ustedes cómo la fueron escoltando porque se le fue el tigre encima. ¡Fuera de ser! 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 ¡Fuera de ser ¿Qué tal? Le dice la chiquita que anda por ahí. Le dice, ese feminismo no me representa, hija de tu huachicolera madre. ¿Eh? ¿Qué tal? El tigre ahí estaba, bien despierto en el zócalo. Aquí les tengo otro video que sube Jorge Gómez Naredo, aquí se los tengo. Dice aquí, Jorge Gómez dice, legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos. Se te olvidan los muertos, eres una oportunista, eso es lo que tú eres. Le dicen a Dreser y este es el video de Aarón Pineda, aquí la tenemos. Y así, así le gritaron. Vamos a escucharlo. Colgarte de los movimientos, eras ideóloga del PRI, eras ideóloga del PRI, legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos durante décadas. Se te olvidan los muertos, eres una oportunista, eso es lo que tú eres, nada más te estás colgando para que eres agarraja política. He dicho, vamos a volverles. Colgarte de los movimientos, eras ideóloga del PRI, eras ideóloga del PRI, legitimaste el viejo régimen represor durante décadas y ahora vienes a colgarte de una lucha legítima en la que estudiantes luchamos durante décadas. Se te olvidan los muertos, eres una oportunista, eso es lo que tú eres, nada más te estás colgando para que eres agarraja política. La dejaron calladota, la adreser, calladota, bien argumentado ahí por nuestros hermanos ciudadanos mexicanos y órale, patitas, pa' qué te quiero, bótese de aquí, le dijeron a la adreser. Aquí tenemos otro, otro video que aquí lo rotularon de Radio Fórmula. Dice aquí, otra toma en donde madres de desaparecidos, aquí vamos a compartírselo para leerlo juntos. Dice, otra toma en donde madres de desaparecidos, madres y padres de desaparecidos de Ayotzinapa y los de la marcha por el 2 de octubre, repudian a Denise Dresser por lucrar y politizar con sus luchas en la calle con el pueblo, no hay hackeos que valgan. Y sí, pues le han estado criticando de que no es lo mismo Twitter que el Zócalo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a escuchar este otro video. Quiero, aquí se los tengo, permítanme, permítanme tantito para que lo vean completito. Aquí está. Y todo lo que le gritan, pongan atención. ¡Fuera Grecia! 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 Bueno, ¿qué tal? Le gritan quiere llorar, quiere llorar Y aquí es cuando le gritaron Vete a Polanco México no te quiere Quiere llorar, quiere llorar Ah, ¿verdad? No, y no se queda ahí Aquí tenemos otro Otro video también La cara de Denise Dresser lo dice todo Dice aquí Chesperrito Es otro video Que tenemos, fueron muchos, muchísimos Los que están subiendo a redes sociales Porque estaba rodeada ahí De el El Tigre Pueblo De el Zócalo Capitalino Que es del Pueblo Vamos a escuchar este otro Que tenemos aquí Permítanme tantito, vamos a hacerlo Más grandecito Escuchen bien todo lo que le gritan ¿Por qué viene a provocar? ¿Por qué viene a provocar? Sí, aquí viene aquí Esto viene ¡Fuego a Verte! ¡Fuego a Verte! ¡Fuego a Verte! ¡Fuego a Verte! Así, así le gritaron, ay señora, ¿qué viene? Y le reclaman ahí al señor, le dicen No, no viene, ¿por qué viene a provocar? No viene a provocar Y dicen, entonces, ¿a qué viene? Le dice el señor ¿A qué viene? Viene nomás a provocar, vieja provocadora, ¿no? No, 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 les tengo otro, otro más aquí Es más, les tengo otros dos Donde, bueno, pues aquí le preguntan Que cómo se siente Y aquí, escuchen ustedes Por el vieja hipócrita ahí con su cara de mensa Dice aquí Mensa babosa Miren, aquí este video lo subió la octava Dice, así corrieron a Denise Dresser de la marcha Del 2 de octubre Fuera, Dresser, eres una burguesa Fueron algunos de los comentarios que participantes de la marcha Hicieron a la politóloga Denise Dresser Quien no quiso dar entrevistas al respecto No quiso dar entrevistas, vieja mensa Bueno, vamos a ver lo que dice esta vieja mensa Bueno, más bien los videos que aquí tenemos ¿Qué piensa de esta situación de estos jóvenes? ¡Eres una burguesa, eres una burguesa! ¡Eres una burguesa! Estaba como palo ahí No sabían ni en qué hacer Ahí está el tigre pueblo ¿Eh? Manifestándose a todo lo que lo que da Y bueno, pues sí, desgraciadamente así es Ahorita pues ya salieron unos ahí a solidarizarse con ella Bueno, miren, aquí, esto está genial Porque aquí es cuando le dice uno de los ciudadanos Este, no la lleves porque se subió en un bicitaxi para irse ¿No? Entonces le dice, no la lleves Y otro le dice, llévala al penal Dice allá Al penal de Santa Marta, Catitla ¿No? De una vez Llévala para allá Bueno, miren, aquí es cuando se sube al bicitaxi Porque ya no, 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 este La dejaban ahí, fuera, fuera Dice, última hora, dice Manuel Pedrero Aquí sube este video Dice, Denise Dresser terminó huyendo En un bicitaxi tras ser corrida del Zócalo Es de KTM, informa este video Y bueno, vamos a verla Cómo les dice aquí No la subas Y el otro le dice, llévala de una vez allá al penal A la cárcel de Santa Marta, Catitla Escuchen ustedes, pongan atención Vamos a verlo Acuérpenme, acuérpenme 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 Le llevan volando No le digo No la subas No la subas Pero al penal, jefe Eso es, eso es todo, joven Lo felicito Ahí está Acuérpenme 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 Le llevan volando Acuérpenme 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 Muy bueno Estuvo Estuvo buenísimo Bravo Por ese ciudadano consciente Bueno, pues así Así lo pusieron a la Denise Dresser Con esa cara de mensa Eso es lo que se llevan Y miren Discúlpenme Pero ellos Han sembrado Estas semillas De desprecio De repugnancia De rechazo Del pueblo Porque el pueblo Somos más El pueblo Estamos ya Bien conscientes Y ya lo hemos dicho Es más Lo decíamos Desde hace varios meses Años A ver Que se presente ahí El Orede Mola La Aristegui El Carlos Marín El Ciro A ver Cómo les va ¿Verdad? Ah, bueno Pues así está Así está No pueden darle La cara al pueblo Porque lo han traicionado Son unos verdaderos Traidores Y esta señora Es una verdadera Traidora Traidora Al pueblo de México Y bueno Pues ya se está quejando Incluso Bueno, pues ya salieron Las notas Ahí en los periódicos Entre empujones Y abucheos Corrieron a Denise Dresser De la marcha Del 2 de octubre La politóloga Iba acompañada Por el contingente De madres buscadoras Cuando fue increpada Por un grupo De manifestantes Ay, sí, 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 sí Así están Así están Este Dice 2 de octubre Manifestantes Gritan fuera Denise Dresser En el Zócalo En sus redes sociales Dresser publicó Fotografías En las que mostró Cómo acompañó A un grupo de familiares De personas desaparecidas Durante la marcha Del domingo Y bien le dijo el señor No venga a provocar Señora ¿A qué viene? No, órale Píntese de colores Pero ya Pero ya Y bueno Pues aquí En su cuenta De Twitter Pues ya Se empezó a quejar Ya se imaginarán Miren Aquí se las voy a compartir Ya se está quejando De que Bueno Pues aquí Por ejemplo Le dice Madres buscadoras Ningún tipo de violencia Es admisible Bla, bla, bla Sí, ok, ok Y luego aquí Ivonne Melgar Que es Periodista Reporter ahí Del periódico El Excelsior Dice Lo siento mucho Abrazo con todo mi cariño Y admiración A nuestra gran Querida Denise Dreser Ay no Guácalas Imagínense Besos y abrazos A la Denise Dreser Ay Jajajaj Jajaj Jajaj No, no Ave María Purísima No, no, no Gracias Paso Jajajaj Y bueno Pues aquí está Ivonne Melgar Le dice Eso Que es reportera Del Excelsior Híjole Miren La Bárbara Tijerina No, hombre La que critica Los zapatos sucios Del presidente Mi solidaridad Y admiración A Denise Dreser Esta señora Es la que le critica Los zapatos sucios Al presidente Ay no más Les digo Miren Bárbara Tijerina Y luego aquí Mauricio Martínez Te mando un abrazo Muy fuerte Y solidario Denise Ajá Sí Aquí el Max Kaiser Ese que Que trabajó Con Trabaja con Pardiñas El director Editorial Del Reforma Un niño Militarista Gritando Nuestro movimiento En una marcha De 2 de octubre Es lo más estúpido Que vas a ver Hoy Un abrazo Denise Genaro Lozano También Que trabaja Ahí en Televisa Abrazo Solidario Y bueno Pues ya le están Ahí lanzando Sus Este Víctor Trujillo Tenía que ser Su novio ¿Verdad? Dice De veras Te sientes Muy afufano De tus potenciales Camisas pardas López Obrador Ojalá Nomás Estuvieras Enfermo Del cuerpo Dios Contigo Ajá Sí Ándale O sea Ahora Ándeles Adivinen Qué Le van a Querer Echar la Culpa Al presidente Ya vieron Ya vieron Le van a Van a Decir Que el presidente Le mandó A sus camisas Pardas Como dice El Trujillo Se fijan No hombre Si son bien Predecibles Como dicen Sabemos Perfectamente Luego Luego Le van a Querer Echar la Culpa Al presidente Y pues Aquí están Las fotografías Que publicó Esta señora Tan fea Tan horrorosa Y ya Los Ya lo Hemos dicho No es por El físico Sino por La actitud Muy horrorosa Aquí Gabriela Barkentin Que es también La conductora De W Radio Dice Me sumo Al abrazo Solidario Para Denise Dresser Obviamente Héctor De Mauleón El que Publicó Ahí Unos Documentos Falsos Supuestamente Achacándole Al embajador De Estados Unidos También No se Solidariza Dice La agresión Dice Que Denise Dresser Sufrió El Zócalo A manos De una Horda Vociferante Es una prueba Más De que El legado De este Gobierno Será el Odio Ajá López Obrador No solo Va a dejar Un país En ruinas Dejará También Un país Profundamente Dividido Que mal Que mal Que mal Que maldita Tristeza No cabe duda Que no saben No saben Que no saben Están bien Tarugos Podrán tener Dinero Podrán tener Espacios En radio Fórmula En Televisa En TV Azteca Pero no tienen Al pueblo De su lado Señores Entiéndanlo ¿No? Bueno Y pues así Así está Y les digo Que iba Acompañada De ese ¿Cómo se llama? Ese que le dicen El colaborador De Carmen Aristegui Así es que Bueno pues Aquí está Lo que Esta Señora Vivió Ahí en el Zócalo Y bueno pues Es que el Zócalo Es del pueblo Y si ellos Escupen Y desprecian Al pueblo Pues no sé Qué hacen En el Zócalo Como bien le gritaron Váyase A Polanco Allá sí Allá puede Hacer Y deshacer Y ponerse a bailar Como en sus redes sociales Y bueno pues Ya así Quedó Esta información Y pues Vámonos En vivo Hasta Brasil Brasil Porque hay un carnaval Democrático Allá en Brasil Por las elecciones Aquí tenemos Aquí tenemos Una transmisión Que está ahorita Precisamente En vivo 48% De los votos En esta elección Después de 8 años de gobierno De Lula 4 años de gobierno De Dilma 2 años Y un juicio Y un juicio Y un juicio político Persecuciones Cárcel De Lula Y después De todo esto Conseguir el 48% De los votos Y aventajar Al presidente La verdad No es algo Que se logra En cualquier lugar Del planeta Por eso Por eso la gente Está festejando Aunque ya reflejábamos Que hay cierta desilusión Porque se pensaba Que se iba a ganar En primera vuelta Claro Marcábamos la tendencia Durante la semana Hay mucha gente Que está induciendo Al voto A ganar En primera vuelta No se ganó En primera vuelta Ahora comienza El poroteo Para ver Qué es lo que va a pasar Cómo se logran Esos millones de votos Que faltan Para ganar En segunda vuelta Pero ahora El momento ahora En vivo Es la fiesta No ganó Primer turno Fiesta Más ten fe Mas va a ganar Segundo Certeza Segundo turno Con certeza Va a dar lula Definitivamente Bueno Piensa que va a ganar En segunda vuelta Es el clima que hay Se pensaba Que ganaba Había uno Que no se parecía Estar muy informado De lo que estaba pasando Bueno pues aquí Nos están ya Dando a conocer Lo que Reuter También da a conocer Que se va a segunda vuelta Se va a segunda vuelta La elección Allá en Brasil Porque no se alcanzó Más del 50% Para ninguno De los dos Candidatos Lula Obtuvo el 47.93% Como lo estamos viendo aquí Y Jair Bolsonaro El 43.6% Entonces bueno Pues es un hecho Que se van a segunda vuelta Allá en Brasil Así es que bueno Pues esta es La información Que tenemos Sobre las elecciones Allá en Brasil Están en vivo Estos medios De Argentina Y bueno pues Aquí tenemos La información Así es que Bueno pues Mil mil gracias A todos los que se conectaron No se vayan No se vayan Sin ponerme Sus deditos Hacia arriba Por favor A compartir Esta información A suscribirse Ayúdenme a llegar A los 300 mil Suscriptores Por favor Mil gracias Mi Anaída Hermosa Alicia Castillo Muchas gracias Nancy Gracias a ustedes Por sus buenas vibras Y por su buena Buenos deseos Luis Rubio Cortázar Gracias Gustavo Rodríguez Excelente información Veraz y oportuna De las benditas redes sociales Con Nancy Rodríguez Y su gran equipo De trabajo De oro sólido Gracias mi Gustavo Tú siempre Dándome estas gotitas De miel Gracias Jaguar Consuelo Martínez Silvia Tori Luis Rubio Rafael Talavera Mil mil gracias Vámonos hasta arriba Porque no saludé A los que se conectaron Desde el principio Tenemos aquí Vamos a ver Ay como quisiera leer A todos Son muchos Raimundo Sánchez Gracias Agustín Sandoval Gloria Correa Gracias Elena Xochitl Fabián González Jorge Luis Caballero Gloria Correa Max Pérez Gracias Nancy Un abrazo enorme A la distancia High five Filos Cada quien cosecha Lo que siembra Ahí está Lo de la Denise Muchos videos Que van a seguir saliendo Y todo eso Que le dijeron La verdad Es de que Qué pena ajena Y bueno Pues es la realidad Lo que han sembrado Y están cosechando Le dijeron así Pinche vendida Le dijeron Una oportunista Se te olvidaron Los muertos Quieres raja política Vete a Polanco Quiere llorar Nadie la quiere Por qué vienes a provocar Le dicen No la subas Le dicen Cuando se la iban a llevar No la suban Y otro le dice Llévala hasta el penal Jefe Al penal de Santa Marta Catitlan De una vez Bueno Pues están ustedes Bien informados Mil mil gracias Vamos a seguir Nos vemos en el siguiente video Y ya saben Un pueblo informado Jamás será manipulado Mil gracias Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Chau